Muy buenos y fríos días de invierno amigos Todavía no es invierno, es otoño, pero la sensación térmica que hace en la calle, aquí en Madrid por lo menos, es de invierno total Es unido a que llevamos dos días lloviendo, el pack completo de tiempo caca, de tiempo horrible Pero no me voy a quejar mucho porque, aunque ya sabéis que no me gusta el frío, no me voy a quejar Porque siempre se puede ir a peor, y a mejor también, pero una no se puede quejar Porque no está la cosa para quejarse, pero bueno, yo transmito el tiempo que hace En fin, estoy en esta parte del salón, enfocando nada a la pared y a una parte del sillón Porque ya tenemos montado el árbol de navidad, tanto el árbol como la decoración Cuatro cositas que ponemos alrededor del árbol, para darle un toque más navideño al salón El resto de la casa no lo decoramos Entonces, ese vídeo lo he grabado, por supuesto es un mítico en el canal Lo que pasa que lo voy a subir la semana que viene, seguramente el domingo Porque este domingo, con todo el dolor de mi corazón y para alegría de muchos, termina ya Estambul No hay más Estambul, de momento Y bueno, pues entonces ya hay que subir otro tipo de vídeos, ¿no? Entonces voy a subir el domingo seguramente, el domingo que viene, no este Cómo montamos el árbol, cómo lo decoramos, cómo decoramos el salón Así que lo veréis dentro de muy poquito La verdad es que se me hizo extraño decorar el árbol en noviembre Siempre lo decoramos en el puente de diciembre Es que no me acuerdo, o por lo menos yo no tengo el recuerdo de haber puesto el árbol en noviembre Nunca, siempre en diciembre Pero claro, como nos íbamos a Alsacia, era ponerlo ahora o si no ya a la vuelta del viaje Entonces, ponerlo para tres semanas, si acaso, es una pena, ¿no? Así que mira, lo montamos ya y eso que nos quitamos Así que nada, lo veréis dentro de poco El otro día, hace dos vídeos, os decía que iba a meter un mueble más en mi habitación Viste la cagada que hice, que fui para allá y no estaba Y una de vosotras me comentó que la web Ikea tiene la opción de que cuando llega el mueble Si tú le marcas, pones tu email y cuando ya viene, pues te lo avisa Si esa opción la marqué, la marqué Lo que pasa que además de esa opción, también yo cada día miraba a ver si había venido Y como saltaba uno, pues yo cabezona de mí, soy Tauro, fui para allá y ya sabéis lo que pasó El caso es que el viernes, el viernes pasado, me saltó la notificación de que ya habían venido los muebles Aunque yo ya previamente había visto que había, porque lo pone, ¿no? El, ¿cómo se llama esto? El circulito verde, cuando no hay, es circulito rojo Y cuando ya tiene, circulito verde Entonces, ya saltaba, estaba el circulito verde y ya sabía que había Total, que nos fuimos para allá Es que me da hasta vergüenza comentar esto Fuimos para allá Cogí los muebles No entraban en el coche Bueno, bueno, la que liamos Fue brutal, al final entraron Llegamos a casa, los descargamos Y los montamos ese fin de semana Un segundo Vale, continúo Por cierto, voy a terminar ya, porque llevo mucho tiempo hablando y no quiero aburrir Eh, llegamos a casa, lo montamos el fin de semana Bueno, lo montó mi padre Y yo intentaba ayudarle en todo lo que podía Que por cierto, le había dejado unos clips Que grabé ese día Y ya está la habitación montada Digo la habitación porque hemos hecho un cambio de... Una reestructuración, mejor dicho Y ahora queda súper bien Lo que os comenté el otro día, borrarlo de la cabeza Porque así no está, ahora lo vais a ver Y tengo que decir, os tengo que avisar De que, como puede ser que metiendo Un mueble grandísimo en la habitación Porque es de los grandes Ahora, ya que está todo colocado Tengo la sensación de que hay muchísimo más espacio en la habitación Y no solamente es impresión mía Es que mi madre también, en cuanto entró, flipó Hay muchísimo más espacio Y por supuesto, tengo más capacidad ahora de almacenaje De ropa, complementos, zapatos Bueno, zapatos no, porque están... Ya sabéis, ¿no? Tengo ahí de armario Pero el resto de cosas tengo muchísimo más espacio para guardarlas ¿Cómo puede ser? Pues muy fácil Todo es cuestión de saber ubicar los muebles Es súper importante saber ubicarlos Porque si no, hay espacios muertos Es lo que me pasaba a mí Que yo notaba que había muchos espacios Que podían rellenarse Que podía utilizar para, en este caso, la ropa Y no sabía cómo hacerlo Bueno, pues... Además que tampoco me gustaba, ¿no? No me gustaba cómo estaba el burro ahí Porque ya sabéis que no me gusta exponer la ropa Total, que había cosas que no me gustaba Aparte de que necesitaba más espacio, ¿no? Necesitaba otro armario Bueno, pues no sé cómo me la he montado Pero ahora sí que sí os puedo decir No sé cuándo comencé a cambiar mi habitación En verano creo que fue Pues a no sé cuántos de noviembre Puedo decir que ya está terminada Por fin Y os la voy a enseñar para que la veáis Bueno, vamos a empezar a montar el mueble Y como veis Tenemos burro para rato Porque hemos empezado a sacar tablas, tablas y tablas Y son unas cuantas Y luego pues aquí veis todos los tornillos Todas las cositas que vamos a utilizar Porque los de Ikea normalmente dan las cosas justitas Lo que se necesita, no te dan de más Entonces, pues bueno, vamos a empezar ¿Veis? Aquí os viene... La verdad es que viene muy bien explicado, ¿eh? En el manual de Ikea y es muy sencillito Lo que pasa que aunque es sencillo Pues se tarda Bueno, pues ya está Ya está montado Es un armario nuevo Es un armario moderno Y bueno, pues del siglo XXI Ya está bien Yo creo que aquí puedo poner Mis jerseys Aquí cuelgo la ropa Yo lo veo bien, ¿eh? No sé A lo mejor a vosotros no os gusta Pero a mí sí Hemos tenido que levantarlo Porque es que no tenemos hueco Si no Queríamos hacerlo en el salón Pero luego habría que llevarlo A la habitación Y no sabíamos si iba a entrar por la puerta Así que... Pues nada Lo estamos haciendo aquí Y como podemos Vamos a continuar Mira que hemos montado Muebles del Ikea Pues esto se nos está resistiendo Hemos tenido que llamar hasta a la chica de Ikea Para que les diese un consejo Porque en un principio pensábamos que este O este Estaba mal Estaba dado la vuelta Y la habían ensamblado mal Pero no Es que hay que saber ponerlo Porque si no luego ya todo va mal Y ahora tenemos El segundo problema El segundo problema Es lo mismo Es lo mismo Vamos con un room tour actualizado Bueno lo primero que os enseño Es el cambio más grande Que he hecho en esta habitación Y es meter este pedazo de mueble Que creo que no soy muy consciente De lo grande que es Porque en la cámara No se refleja Tan bien como en la realidad Pero es muy muy grande Muy grande Y lo bueno de Ikea Es que como hacen muebles De diferentes tamaños De la misma gama Del mismo estilo Pues decidí coger este En un principio Este mueble iba a ir aquí Que además lo visteis Porque os enseñé Como había puesto La cinta Para imaginarme Como quedaba Y tal Pero claro Una cosa es imaginártelo Y otra cosa es Ya verlo Y aunque el espacio De ancho Era un poquito más Y tampoco se comía mucho La habitación De alto Era Por aquí Más o menos Entonces No quedaba bonito Porque tapaba Mucho armario Y además Cuando entrabas A la habitación Se veía Esta por ejemplo La televisión No se veía Que es una tontería Porque bueno Luego ya sí Una vez que te pones aquí Se ve Pero quedaba feo Estéticamente Entonces no me gustaba ¿Qué hice? Pasarlo aquí Y es la mejor decisión Que he tomado Porque es que queda Perfecto Bueno vamos a abrirlo Para que lo veáis por dentro Deciros que en ningún momento Da la puerta Con la mesa Perfecto Y Aquí está Mi sueño hecho realidad En cuanto a la hora De Colocar y organizar ropa Es Perfecto Este espacio Perfecto Incluso En la parte de arriba Me aventuraría a decir Que todavía Entra más ropa ¿Veis? Aquí tengo perchas Que están libres Porque nunca se sabe Y en la parte de abajo He puesto todos los pantalones Y algún jersey fino Y aquí Todos los Los cinturones Que bueno Tienen que estar al lado De los pantalones ¿No? Para saber cuál Cuál cojo Deciros Que algo que me ha llamado La atención Es que Este armario Respecto al mío Que tengo empotrado Es más alto Entonces aquí Hay muchísimo hueco ¿Qué quiere decir esto? Que ahora mismo Está así provisional Pero no sé Si en un futuro A lo mejor Compro unas Iba a decir cajas Pero no son cajas Son unos organizadores ¿No? Para poner aquí Y meter bien los Los pantalones Y que queden No sé Estéticamente Que quede más bonito Aunque está bien Así Pero bueno No sé si me entendéis ¿No? Que ya sabéis Que como Ikea Te vende los accesorios Por llamarlo de alguna manera Aparte Seguro que encuentro Algún tipo de organizador Para colocarlo mejor Pero de momento Lo dejo así Y estoy muy contenta He ganado Muchísimo más espacio Que duda cabe Entonces Esto por un lado Pero es que La otra parte Para mí Es mi favorita Todavía más que esta Y ya es mucho decir Mirad Mirad donde he puesto Todos los jerseys Uno Dos Tres Y las sudaderas Cuatro Cuatro baldas Para poner Todos los jerseys Y puedo decir A día de hoy Que todavía me sobra Espacio Para meter más Pocos más Pero me sobra espacio Entonces Es que estoy Vamos In love In love Con este armario Pero es que esta parte De aquí Que en un principio No la visualizaba No sabía Cómo organizarla Al final Decidí juntar Los dos muebles Y creo que ha sido La mejor decisión Que he tomado Porque queda Espectacular Esta era la especie De mesita de noche Que tenía Como os he dicho En el otro lado Y no sabía Qué hacer con ella Si ponerla aquí Si juntarla Entonces empecé A mirar combinaciones Y como estos dos muebles Son de la misma gama Los junté Y es que queda Súper bien Queda muy muy bien Además no es muy alto Entonces Al entrar No tapa la tele Y tampoco tapa mucho El armario empotrado Entonces es Perfecto Sobra aquí un hueco Que me viene muy bien Para guardar El aro de luz Y el trípode Y sobre todo Lo bueno de esto Es que acabo de ganar Una pedazo en cimena Que es verdad Que la tengo ya Abarrotada de cosas Porque a mí me gusta Mucho eso De poner Bastantes cosas encima Pero bueno Ahora también tengo El calendario de aviento Que luego dentro de un mes Ya se irá Y no estará tan Junto todo Y tendré que darle Una vuelta más Pero bueno De momento me gusta Como ha quedado Aquí tengo el tocadiscos La La lamparita esta Que claro Ahora Antes la tenía ahí Ahora la tengo aquí Y cuando es de noche La enciendo Y me gusta el efecto Que hace Me gusta como ilumina Más esta parte Que como la tenía Antes allí Y bueno Tengo Un librito El papel este De los clines Y esto a lo mejor Lo que menos me gusta Pero como tengo que tener En algún lado La cartera Y las llaves Y tal Pues lo he dejado ahí Y el cuadro Que se mantiene En su sitio Lo que menos me gusta Es el burro Inicialmente Sabía que una vez Que metiera el mueble Este El burro iba afuera Pero cuando ya lo puse Y tal Vi que quedaba este espacio Y dije bueno De momento lo dejo No me gusta la ropa expuesta Por eso lo veis sin nada Pero creo que también Me puede servir de ayuda En ciertos momentos Por ejemplo Para poner aquí El outfit Que voy a utilizar Al día siguiente Está bien Ahora que me voy a ir De vacaciones ¿No? Alsacia Pues si quiero ir poniendo Las cosas que me voy a llevar Las voy colgando Y así voy visualizando ¿No? Los looks Y tal Ahora mismo Tengo aquí Algún que otro bolso Este es el que me voy a llevar Ya lo tengo puesto aquí Abajo he puesto Bueno esto es lo que menos me gusta Queda muy feo Que son las almohadas Que yo utilizo Pero como tenía que guardarlas En algún sitio Pues las he dejado ahí En fin Que estoy dudando Todavía no sé lo que va a pasar Con este burro De momento se queda aquí Sin ropa Por supuesto Y luego ya veremos Lo que pasa Por cierto Alguno o alguna dirá Bueno y ahora que has metido aquí Porque ya has quitado los jerseys Los has puesto ahí Y aquí que hay Bueno en el cajón de abajo He dejado los pijamas Sigue estando ahí Porque Están bien Pero En estos tres Ojo al dato Aleluya He puesto Mis Bolsos Todos los bolsos Antes los tenía Ahí abajo Y no sabía Los bolsos que tenía Siempre cogía el mismo Porque por no estar sacándolos Todos Es que daba dinero Entonces bueno Ahora los he organizado así Como veis Me sobra espacio Por todos los lados No digo nada Y lo digo todo Aquí he puesto Los de bandolera Aunque casi todos son bandolera Los que tengo yo Aquí he puesto Otros Y como veis También Me sobra Tengo muchísimo espacio libre Y en este tercer cajón He puesto los bolsos De tamaño mediano Porque yo no utilizo Bolso grande O casi nunca utilizo Y me vienen perfectos Como veis Algunos todavía Los tengo con La bolsita que venía Porque bueno Así los conservo mejor Y ya está No sé si a vosotros También os pasará esto Pero hay algunos botes Que es que se resisten No quieren ser abiertos Y quiero echarle Un poquito de salsa de soja A la comida de hoy Que ahora os lo enseñaré Nos está haciendo en el horno Y es que no hay narices A abrirlo Entonces he cogido El cascanueces Y ya en alguna ocasión Lo he abierto Así Pero es que No Hoy no Anda mira Si antes lo digo Me ha dejado mal Bueno hace dos minutos He intentado abrirlo con esto Y no podía Pero ha tenido que ser con esto Así Normal Con la mano No podía Hoy comida súper sana Muy healthy Bacalao Lomos de bacalao Con tomate Tomate natural Por supuesto Un pimiento rojo Cebolla Y patatas Y esto que veis encima Es el ajo Y el perejil Natural Que compramos ¿Os acordáis? ¿No? En el vídeo De la compra semanal Creo que es del Mercadona Bueno pues la mitad Lo congeló mi madre Y la otra mitad Lo utilizamos Entonces como está Súper rico Le da un sabor Muy bueno a las comidas Ayer lo sacó Del congelador Y lo he echado hoy En el bacalao Pero como no soy muy dada Al pescado No me gusta mucho El sabor Pues le voy a echar Un poquito de salsa De soja Es una mezcla rara Pero Luego tampoco te creas tú Que sabe tanto Es una gotita Lo vais a ver Pero es que si no El pescado así solo Era esto O con tomate Y con tomate Lo veía un poco más raro ¿No? Con el perejil Y el ajo Entonces nada Le echo un poquito Y está de bueno Sí Le doy un toque oriental Así Perfecto Ya está Lo voy a meter Dentro Para que se termine de hacer Yo me quedaría aquí todo el día Porque no está de bien De calentita Pero no puede ser Y en 5 o 10 minutos Ya estará hecho Porque el pescado tarda poco Bueno Voy a hacer mis gestiones Tengo que hacer gestiones ¿Qué gestiones? Pues allá a penas Estamos en el Carrefour Porque vamos a ver Las cositas de Navidad Que Sí, de Christmas Voy a ver las cosas de Christmas Cuando estuvimos aquí La última vez Todavía no habían traído todo Y ya sí Porque ya estamos casi A las puertas de diciembre Entonces Ya estamos el 25 de diciembre Y es que he visto Muchas personas Que han ido al Carrefour Que han encontrado Cositas bonitas de decoración Y digo bueno Vamos a pasarnos Vamos a ver qué vemos Bueno señores Además queríamos Yo creo que lo he comentado antes No, no me acuerdo Bueno No, creo que no Pusimos el Belén Pero está un poquito soso Le falta chichilla Le falta algo Vamos a ver si encontramos algo Mira, soso nunca está Porque el misterio El misterio Siempre bonito Entonces pues no es soso A ver Es bonito el misterio Pero lo que rodea el misterio Está soso Porque no hay nada ¿Sabes lo que pasa? Que ese misterio Como es así Tiene su misterio No, como es así Como de barro No te creas que le pega A una casa así Bueno, a ver qué vemos Tenía que ser una casa rústica No, una casa no Pero como lo dije Ella mismo Hemos puesto una vela blanca Pues a lo mejor Una vela roja No sé Bueno, a ver qué vemos Estoy mirando Por si acaso Encuentro los polvorones Que no encontré De las ramas Pero no están Lo raro Sería que estudiase No están Qué pena No están Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Unos 100 euros creo El grande del todo Luego había otro más pequeñito De 25 Y otro más pequeño Que ya no me he fijado Y había papá noel También varios papá noeles con diferentes tamaños Bueno no estaba mala lo que había Pero vamos Lo que nosotros queríamos Que era algo así para adornar La zona del nacimiento No hemos encontrado nada Así que nos vamos a ir a Teddy Porque a mi madre le gusta más Teddy Es más Ya ha cogido el camino Y es que ya Solamente tiene una misión Llegar a Teddy Está, vamos Mira, mira, mira Es una mujer con una misión Así que bueno Pues ya está Más o menos Os habéis hecho una idea De lo que hay en el Carrefour Esto parece Lo que hemos visto Ah, claro Que se me ha olvidado contaros Había como una especie de farola Sí Que era una pasada 125 euros creo Más No, 150 150 Pero era una chulada Y esto parece La parte de arriba Pero en miniatura Y esto Me recuerda mucho La casita de Hansel y Grepe Vamos a ver si encontramos aquí Las velas Aquí hay velas Pero son blancas Estas A ver Ah, esas, esas Y estas ¿Y estas? ¿Cuál te gusta? A ver Estas son bonitas Porque luego Es que estas No sé por qué tienen un número En cada vela No, eso No, a ver Oye Y ahora que estos Aquí adornan Y los adornos ¿Aquí a dónde hay? Y luego también están estas Pues no lo sé Esto Son los adornos ¿Qué adornos? Esto Esto solamente pone en el árbol Pero no vas a poner Cuando no pongas la taza No No lo sé Hija No lo sé Hemos encontrado aquí Un montón de velas rojas Y yo creo que vamos a coger estas Y el musgo Aquí musgo no hay No, yo creo que musgo no hay ¿Ya has cogido tú? Sí ¿Las dos? No Ah, toma Aquí hay servilletas Pero no mola No, a mí no me gustan esas Si te gustan a ti A ver estas Del final Es que son muy oscuras ¿No? No No la veo bonita La veo musosas Mira Sí, vámonos No Bueno Ahora vamos para casa Me has estado viendo Alguna tienda De ropa Como Springfield Mango Estradivarius En Mango Ya han empezado con el Black Friday No he enseñado nada Porque seguramente este viernes Que es el Black Friday Aunque Ahora ya Desde hace dos años Es toda la semana Pero bueno Ya os lo iba a decir Que no he enseñado nada Porque el viernes Nos iremos mi madre y yo A recorrer varias tiendas Y os enseñaremos a ver Los descuentos buenos ¿Qué pasa? Que hemos entrado en Estradivarius Todavía no había empezado El Black Friday Pero Ya se estaban preparando ¿Y cómo se estaban preparando? Sacando mierda Punto para Digo No me gusta nada Dice mi madre Claro Ya se están preparando Para sacar todas las mierdas Ay señor Mira ya han puesto aquí el árbol Qué fuerte Tío Es que todos los años A ver Luego es verdad Que si lo compráis en la web Sí que encontramos descuentos En la web En la web sí Y en Mango También he visto ahí Por ejemplo Mi jersey Ahí está más barato Sí Dejan ciertas cosas de temporada Pero luego sacan otras De ver Vamos No tengo ninguna duda de eso De que Pues se daña la polka Lo que no han vivido Yo he flipado He flipado Lo que no han vendido Con Mango Y con Estradivarius No Y en todos los sitios Claro Es que todavía no hemos entrado más tiempo En Zara En todos los sitios Aquí no hay Zara Pero a Zara queremos ir Aquí no hay Zara Porque es que Están quitando todo Ya Ya lo enseñaremos A ver El Black Friday que hay Yo sé que en otros países Sí hacen buenos descuentos Bueno en otros países Estados Unidos Los americanos Pero aquí no Se quieren comparar con América Para lo que les da la gana Somos mupillos Somos mupillos Y dices Sí Black Friday Pero a mi manera Bueno ya estamos en casa Me voy a poner a editar Tanto lo que habéis visto Hace un momento Como la última parte Del vídeo En cuanto termine de hablar Porque hoy estamos a martes El vídeo se sube Mañana miércoles Y como no lo haga hoy Mañana seguro Que no lo subo a la hora Que siempre lo hago Y me daría mucha rabia Lo tenía que haber grabado Ayer lunes Pero es que ayer Me fui de todo incluido Me fui a un sitio Que te pone la pulserita Y estar muchas horas Ahí metido O metida Me fui al hospital Me fui de urgencias Y bueno No sé si habréis notado Porque a lo mejor en Youtube Como he subido vídeos Con normalidad Como siempre Y siempre dando La mejor cara de Mir Pues seguramente No la hayáis notado Pero en Instagram He estado muy poco presente Por no decir nada Es verdad Que ya de por sí Allí estoy Bastante poco Uno de mis propósitos No de año nuevo Sino a partir de ya De diciembre Es estar más presente Más activa por allí Pero bueno Tenía que Centrarme O en una cosa O en otra Porque yo no estaba bien Físicamente Entonces bueno Pues he estado más por Youtube He estado con problemas De salud Estas dos últimas semanas No es que estuviese Muy mala Muy mala Pero tampoco estaba bien Y eso hace que No estés bien Ni físicamente Ni tampoco Emocionalmente Mentalmente Porque tienes un problemilla Y ya pues Una no rinde al 100% Entonces bueno Al final ayer Ya no me quedaba de otra Tenía que ir Porque Lo he estado retrasando Muchos días Venga Si no mejoro Al día siguiente Voy Voy al día siguiente Voy al día siguiente Y es que no mejoraba Claro Si estás mal Y necesitas Medicación Pues no mejoras Y ya está Es un problema De los riñones De los ovarios Bueno Tampoco Es nada del otro mundo Vale Es una infección Pero que No estaba bien Entonces bueno Al final ayer fui Estuve 5 horas Ahí metida Porque encima Era lunes Y los lunes Debe ser que todo el mundo Se pone malo Y estaba Urgencias Petadísimo Al final Pues me hicieron Un montón de pruebas Porque yo ya Había ido previamente A mi médico De cabecera Antes de ir a urgencias Es evidente Lo que pasa que bueno Es una historia muy larga Que se resume En que También me hicieron pruebas Bueno Me hicieron una prueba Que es análisis de orina Dio negativo Y aún así Me mandaron Antibiótico Dándome negativo Sin mirarme Sin nada Y yo estaba igual de mal En cuanto Se terminó el medicamento Que fueron Dos días de antibiótico Yo seguía muy mal Esperé otra semana A ver que tal Y estaba fatal Y al final Bueno Pues fui a urgencias Me hicieron un montón De pruebas Y bueno Pues dio que tenía Un poquito de sangre En la orina Y bueno En general Que podría ser Infección Infección de orina O bien También podría ser Lo que me dijo La doctora Piedrecillas Pequeñas piedras En el riñón Y de ahí Que se me bajara A la zona del ovario Que tenía muchas molestias Y tal Bueno Que tenía y que tengo Entonces bueno Pues No he estado bien Entonces bueno A ver A ver ya Si a partir de aquí De ayer Que empecé con un nuevo tratamiento De antibiótico Durante una semana Pues voy mejorando Poquito a poco Y también estoy más presente Por Instagram Porque me apetece Incluso por aquí También de otro ánimo Deciros que Nos vemos el viernes Pero el viernes Es para mí El Black Friday Bueno para mí Para todos Pero ese día No voy a subir El vídeo del Black Friday Porque lo voy a grabar Ese viernes Va a ser Un vlog diferente También chulo Porque os voy a enseñar Cositas Que ya os enseñé En el pasado Y que sé que a muchos Os interesa Pero el vídeo del Black Friday Será para la semana siguiente Que claro Ya habrá pasado El Black Friday Pero para que lo tengáis Como referencia Ya para el año que viene ¿Vale? Porque claro No puedo grabar Y enseñarlo el mismo día Esto podría hacerlo En Instagram De ahí que también Me gusta estar más presente Por allí Porque el contacto Es como más directo En YouTube Por más que corra Mínimo un día de retraso Va a haber Entonces bueno Aunque yo me dé mucha prisa El Black Friday Pues ya habrá pasado Pero me apetece Me apetece grabaros ese vídeo ¿No? Enseñaros un poquito A ver lo que encontramos En las tiendas A ver si es el Black Friday O como comenté Hace unos años El Black Fraude Que también puede ser Así que Lo veréis aquí En Lorena Encía Y ya está Que hasta entonces Hasta viernes Que paséis una fantástica semana Abrigaros mucho Que hace fresquito Los que seáis de España Si soy de De otras partes del mundo Con un clima más tropical Pues Allá que voy Invítadme Que en nada Me presento Con mi maletita Me voy a México A no sé No sé de dónde Nos veréis Pero sé que Muchos amigos De Youtube Nos siguen Desde países tropicales Y yo es que me iba ahora Con los ojos cerrados Además Pero bueno No me estoy quejando No me estoy quejando Como he dicho Al principio Simplemente Comento mis impresiones Hasta viernes Chicos Agensar Última Tov D Son Gracias por ver el video.